Los casi 200 empresarios provenientes de Chile, México y Perú llegaron a la primera macrorrueda de turismo de la Alianza del Pacífico decididos a generar oportunidades de negocios del sector y a impulsar el flujo de viajeros entre los países miembros de la Alianza. Para los viajeros mexicanos es importante llegar hasta los reconocidos sitios de peregrinación en el Pacífico colombiano. Venir a Colombia, visitar al Señor de los Milagros de Buga, incluso me han pedido a mí programas para ir a la Iglesia de las Lajas. Los chilenos por su parte esperan llevarse en su portafolio un amplio conocimiento sobre temas específicos. Ciudades puntuales que manejamos, Bogotá, Medellín, Cali y en lo que es vacacional Cartagena. También esta macrorrueda nos abre la perspectiva de poder negociar con nuestros colegas en Perú, que también es un destino que se vende mucho en Chile y también con la gente de México. Como la Alianza del Pacífico es de doble vía, los peruanos tienen también sus ofertas, que van desde el turismo de aventura, ecológico, de playa y mucho más. Servicios de cultura, de aventura, gastronomía, esotérico, cultural, de historia. Turoperadores, hoteleros y aerolíneas de los cuatro países continuarán mañana conociendo y exhibiendo la oferta en productos turísticos con el propósito de cumplir las 1.750 citas de negocios previstas. Gracias. 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 Gracias.